La iniciativa para ampliar y proteger los derechos de los usuarios de las aerolíneas en el país, que presentó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados, está en proceso de dictaminación y, si todo sale bien, sería aprobada dentro de un mes, señaló hoy su coordinador Clemente Castañeda. Sostuvo que la iniciativa tiene un amplio respaldo de muchos grupos parlamentarios, pero espera que el PRI y sus aliados no terminen bloqueándola como lo hacen con aquellas que afectan a sus grupos de interés. Clemente Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que cada año la Profeco recibe más de 2.000 quejas contra líneas aéreas por diferentes motivos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.